Descarga Zoom en tu computadora. En este video te vamos a mostrar cómo descargar e ingresar a una reunión en Zoom. Ingresa desde tu navegador a zoom.us, que es la página oficial de esta aplicación. Ingresar a la página oficial evitará que descargues virus en tu computadora. Da clic en el botón color naranja de registro gratuito. Para la verificación, ingresa tu fecha de nacimiento y presiona Continuar. Regístrate con tu correo electrónico. Recibirás un mail de confirmación para comenzar a usar Zoom. Ingresa y abre el correo. Da clic en Activar cuenta. Para crear tu cuenta en Zoom, debes ingresar tu nombre y apellido, seguido de la creación de una contraseña para esta aplicación. Te recomendamos seguir las instrucciones para crear una contraseña segura. Responde la pregunta y da clic en Continuar. Ya tienes creado tu usuario. Solo falta descargar la aplicación de Zoom en tu computadora. Para hacerlo, dirígete a la parte inferior y selecciona la opción Descargar. Selecciona la primera opción de Zoom para reuniones. Da clic en Descargar. Ejecuta con doble clic el archivo recién descargado para instalar Zoom en tu computadora. Sigue las instrucciones para continuar e instalar la aplicación. Si tienes sistema Mac, te pedirá que ingreses la contraseña de usuario de tu máquina para instalar software. Selecciona la opción de Ingresar o Sign In. Ingresa tu correo electrónico y la contraseña recién creada y selecciona Entrar. Listo. Ya puedes ingresar a una reunión en Zoom. Si recibiste una invitación para una reunión en Zoom, da clic en el enlace. Selecciona y da clic en Abrir Zoom.us. El anfitrión permitirá tu acceso a la reunión. Si aún no se conecta, por favor espera. Una vez que el anfitrión inicie la reunión, aparecerá el recuadro donde podrás unirte con el audio compartido. En este punto también podrás probar tu altavoz y micrófono. Ya estás en tu reunión de Zoom. Para cambiar tu nombre, ubica el ícono de Participantes en la parte inferior. Da clic. De lado derecho, se desplegará la lista de Participantes. Ubica tu nombre y selecciona Más. Da clic en Renombrar. Ingresa el nombre de la sala que previamente elegiste y confirma con el botón verde. Todo listo para disfrutar de la inauguración de la exposición virtual Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. 20 años.